Hola, ¿qué tal? Aquí les traigo algunas de mis ofertas de Rite Aid para esta semana. La primera oferta están los shampoos de Herbal Essence. Están a $6.59, entonces sería $13.18. Tenemos un cupón digital de $6 dólares que salió el día de hoy. Tenemos un cupón, compré uno, llévese uno gratis, que le puede quitar hasta $5.99 que salió en el P&G del día de hoy. Pagué $1.19 por los dos, o más o menos $0.59 cada uno. Los K&Y Jollies son lubricantes personales. Están a $3.79. Tenemos un cupón digital de $2 dólares. Tenemos un cupón de $2 dólares. Este cupón salió octubre 22. Pagué a Nava. Me salió gratis con $0.21 de Moneymaker o ganancia. Las toallitas de Always están a $3.49. Tenemos un cupón digital que salió el día de hoy. Estas son las de 24 cuentas. Hay otro cupón del Procter & Gamble del día de hoy. Es gratis con $0.51 de Moneymaker o ganancia. Y fíjense que el P&G, aparte de que tienen cupones, Stopping Shop sacó cupones digitales. Sacó 88 nuevos cupones digitales el día de hoy. Último día para hacer estos McCormick Gravy. Están a $1.25. Tenemos cupones de $0.50. Estos cupones salieron octubre 22. Así que nos salen a $0.25 cada uno. Y si usted todavía no utilizó el cupón digital, creo que hay uno de $0.50 en dos. También había una oferta de Saving Stand. Yo ya las hice lastimosamente, así que ya no los puedo hacer. Los yogurt de Dan and Lion Feed están a $1.00. Entre serían $3.00. Tenemos cupón de $1.00 en la compra de $3.00 que salió octubre 22. Tenemos $1.00 de Checkout 51. Tenemos $1.00 con $0.25 de Ibora. Es gratis con $0.25 de Moneymaker o ganancia. Por cierto, la revista Savory del mes de noviembre, creo, tiene un cupón de $2.00 en tres para los Icelandic, los yogurt de Icelandic. Y ahorita me fijé que el rebate de Ibora de mi esposo tiene cupones de $2.00. Así que puede ser una buena oferta. El mío no lo tenía. Estas uñas postizas de Mini están a $0.99. Me parecieron bien graciositas, así que siempre chequeo la sección de rebajas. Las galletas de Mrs. Field están a $3.49. Hay un cupón digital que está vigente hasta noviembre 30, que le quita $3.49, así que son totalmente gratis. Las servilletas de Vanity Fair están a $0.99. Creo que fue la página de redplomb.com que tiene cupones de $0.50, así que me salieron gratis. Yo no los imprimí, pero no me los dieron. Así que son totalmente gratis. Les cuento que ya salió la edición de la revista Savory mes de diciembre. Tiene varios cupones. Y fíjense que también encontré esta revista que se llama First to Know, que tiene, dice allí que $7.50, pero son $6.50 en cupones. No son tan tan buenos, pero tampoco son tan malos. Si usted necesita comprar alguno de estos productos, que mejor que lo haga que con un cupón digital. Ya no me va a dar tiempo de ir a Rite Aid. Estamos en una misión los domingos, pero les cuento que aparentemente el viernes van a tener ellos como un día de ahorros. Se me ha imprimido esta Catalina la semana pasada de 30%. Hay uno en mi recibo de 20%. Aparentemente desde el día miércoles empieza la promoción de los Zeruby, que van a estar a $2.99 o $5.99, le regresan dos, algo así. Ya me perdí de la oferta, pero lo cierto es que tenemos el cupón de $5 que salió en noviembre de 2019. Así que muy pilas con eso. Pienso ir el miércoles. Y se me ha imprimido una Catalina de $3.15 y otra de $2.20, así que pienso utilizarla. Si es que yo voy hoy día por alguna extraña razón más tarde, les contaré, pero no creo que lo haga. Con esto me despido. Les deseo a todos y todas un lindo inicio de semana y nos vemos la próxima.